Para que no te falte cariño y que quieras seguir a mi lado Siempre lleno tu boca de besos y te doy la vida que tanto has deseado No me vengas con que te dijeron que otras mis amores ya te están ganando Y el amor con amor yo lo pago, tú eres la única con la que sueño Y las veces que me he emborrachado es porque festejo que yo soy tu dueño Hasta hoy nunca te habías quejado, no me salgas con que te dan celos Siempre siento muy atramancado, es por eso que acierto y fracaso Pero si hay algo que tengo claro, que me siento feliz en tus brazos Si me miran con otras mujeres, no voy a inventarte ningún cuento Es que estoy quitando amor prestado, para darte más del que te tengo Y tú ni te fijes chacatita, ya sabes que soy tu pechocho Y el amor con amor yo lo pago, tú eres la única con la que sueño Y las veces que me he emborrachado es porque festejo que yo soy tu dueño Hasta hoy nunca te habías quejado, no me salgas con que te dan celos Siempre siento muy atramancado, es por eso que acierto y fracaso Pero si hay algo que tengo claro, que me siento feliz en tus brazos Si me miran con otras mujeres, no voy a inventarte ningún cuento Es que estoy quitando amor prestado, para darte más del que te tengo